un saludo comunidad estudiantil en este vídeo vamos a hablar de lo que sigue una vez que ya finalizó un bloque en este caso el bloque número 1 correspondiente al periodo escolar 2019 y un 2 es decir del semestre que estamos cursando en la una pues bien a estas alturas si uno se mete a la plataforma a su aula virtual como podemos estar viendo aquí para los estudiantes de nuevo ingreso que tiene la la plataforma moodle o moodle pues ven que desapareció todo es decir no tienen acceso ni a sus asignaturas ni tampoco a sus calificaciones y esto es así porque según el calendario académico escolar hasta el día 11 los estudiantes podían ingresar y ver información y realizar actividades en su aula y los los maestros van a poder estar ingresando para cuestiones de calificación hasta el día 15 es por eso que no podemos ver nada y si podemos ingresar a nuestra aula pero no nos aparecen ni las materias ni tampoco las calificaciones pues bien lo mismo ocurre para las personas que van en segundo semestre en adelante en la plataforma blackboard aquí podemos estar viendo a pesar de que uno le da clic aquí para ver qué más hay pues no nos aparece nada de contenido ni tampoco las asignaturas que estábamos cursando y ni mucho menos las calificaciones pues bien y entonces y los resultados es decir cuánto sacamos o cuál fue el resultado final pues aquí tengo algunos puntos importantes estos resultados pues nosotros los podemos estar viendo un día antes del cierre es decir el día 11 que fue el día de ayer nosotros en plataforma pues pudimos haber consultado las calificaciones de cada de cada materia que estuvimos llevando en el caso de las personas y su carrera es por módulos pues ahí les debió haber de aparecer las calificaciones individuales de las tareas y también la calificación final a veces uno entrega tarea en los últimos días o el último día como es el caso de ayer y pues esa calificación pues todavía no la vemos porque el docente no ha calificado si ustedes tuvieron tareas pendientes por calificar seguramente fue porque pues mandaron el día de ayer a última hora o el día de antier y el docente no les ha calificado el docente pues tiene todo el día de hoy y el día de mañana para calificar y hacerles saber los resultados por eso es el punto que sigue los maestros de informarán sobre la calificación final vía correo institucional antes del día 13 de septiembre sí es decir de hoy a mañana de seguramente ya han estado recibiendo correos por parte de los maestros donde se les informa la calificación final que obtuvieron en la asignatura que acaban de cursar o en las asignaturas si llevaron más de una en este bloque o también si llevaron este un solo módulo en este bloque para las personas que cursan su carrera a través a través de módulos pues bien el otro punto a tratar es que las publicaciones que se van a estar dando ya oficialmente ya en plataforma en plataforma de la una se va se van a estar dando es de acuerdo al calendario escolar pues ya nos va a aparecer el día 19 de septiembre ya vamos a tener las calificaciones ya publicadas en plataforma y antes del día 13 o el día 13 pues los maestros nos van a estar informando las calificaciones vía correo electrónico y el día 19 uno ya va a poder consultar ya oficialmente y en su historial académico y en las calificaciones de las materias que acaban de cursar esto esto pues lo podemos observar esto es un ejemplo de los correos que los docentes han estado enviando si de acuerdo a la materia y de acuerdo al docente pues es que elabora un correo con un texto sí y en ese correo pues nos manda y decir cuánto sacamos realmente está la calificación el formato puede variar yo no más yo nada más estoy compartiendo un ejemplo de cómo es que los docentes nos informan vía correo electrónico institucional de las calificaciones finales que van a aparecer si lo queremos ver así en nuestro cardex sí o en nuestra boleta electrónica de calificaciones en el sigue si ahí es donde se se va a visualizar o van a permanecer las calificaciones de las asignaturas pues bien para consultar ya las calificaciones hay uno se debe de meter al sigue a su cuenta del sigue pero eso lo vamos a poder hacer a partir del día 19 yo nada más estoy poniendo un ejemplo aquí donde dice estudiantes podemos ver aquí donde dice historial académico y al darle clic pues aquí van a aparecer si todas las materias que cursamos en ese bloque con las calificaciones ya asentadas y aquí les va a estar apareciendo a eso se refiere el punto si la publicación de calificaciones no esperen ver la publicación así visual en el portal de la de la una para el público en general sino que la publicación en este caso se refiere a que las calificaciones van a estar en el sigue de cada uno de nosotros aquí donde ya vimos en la sección de estudiantes en el historial académico ahí van a estar apareciendo las calificaciones y ya finales sí y esto vuelvo a repetir va a ser a partir del día 19 de septiembre es cuando ya vamos a poder ver en nuestro historial académico las calificaciones independientemente de que los maestros no nos hagan llegar vía correo electrónico bien pasamos al siguiente punto que el siguiente punto pues es explicar ya grandes rasgos en qué consiste el periodo escolar en este caso el periodo escolar 2019-2 no es otra cosa más que un semestre el cual se divide en bloque 1 y el bloque 2 el bloque 1 ya sabemos que comenzó en julio y está terminando en septiembre el día 11 para nosotros terminó el día 15 para los docentes y va a comenzar en el mismo vez perdón en el mismo mes el día 16 comienza y termina en noviembre el segundo bloque sí y pues aquí voy a explicar diferentes escenarios por ejemplo si un estudiante normal estoy hablando de las carreras que se cursan por asignaturas si un estudiante mete la carga académica normal es decir 6 tiene que meter 3 en un bloque si más otras 3 si a suponer aquí mete una otra y lleva tres y otras tres suman las 6 sí pues como terminó el primer bloque el bloque número número 1 entonces el día 16 va a poder continuar con con sus estudios y con las materias que le corresponden pero si un estudiante en el siguiente escenario solamente registró 3 es la carga mínima si y las metió en el primer bloque y aquí no registró nada si entonces este estudiante el día 16 para el bloque número 2 no va a poder ingresar al aula y si es que lo hace no le va a aparecer este asignaturas por otro lado si registró 3 asignaturas pero las registró para el segundo bloque y este caso pues si sea si se ha dado aunque parezca increíble en los dos casos se han presentado si aquí no registró nada por lo tanto pues no no pudieron accesar en el bloque número 1 o si es que accesaron pues no les aparecía asignaturas pero pues si tienen cargadas 3 para el bloque número 2 y pues el día 16 van a poder ingresar al aula correspondiente y iban a poder cursar esas tres asignaturas que tuvieron sí pero vamos al escenario ideal donde uno registró pues sus tres asignaturas en un bloque tres asignaturas en el otro pero qué pasa si aquí reprobó una materia y reprobó otra materia o las tres reprobó y si reprobaron una o dos o las tres esto no quiere decir que no van a tener derecho al segundo bloque independientemente de ello de que hayan pasado o no las materias del primer bloque ustedes van a poder ingresar y cursar las asignaturas en el segundo bloque pues bien esta es la explicación a grosso modo de lo que es un periodo escolar que está compuesto por dos bloques y que uno mismo a la hora de inscribirse o reinscribirse es decir de registrar la carga académica uno mismo decide las asignaturas que uno va a llevar y la distribuye en bloques y para las personas que llevan su carrera por módulos pues es un poco diferente automáticamente les aparecen los módulos que deben de llevar y creo que no pueden ahí sí y si reproban un módulo del bloque uno no van a poder cruzar el bloque número dos es decir su segundo módulo aquí tiene un módulo y aquí otro si reprueban este no van a poder cursar es este otro porque son este son consecutivos si entonces se tienen que esperar hasta el otro semestre parar para volver a registrar este y luego este otro también para poderlo llevar pues bien continuamos y pues por último aquí les pongo algunos puntos que debemos de recordar y los puntos son los siguientes nuevamente la calificación final será enviada al correo institucional a más tardar el día 13 es decir el día viernes mañana debemos de tener las calificaciones finales por parte de los docentes en nuestro correo institucional la aclaración de calificaciones desde el día 20 a través del sigue si uno no está conforme con una calificación uno de uno puede hacer un trámite para aclarar esa situación y si hacen el sigue y el día 21 los docentes atenderán estas solicitudes sin las aclaraciones que uno pueda estar metiendo y también lo que acabo de comentar uno puede cruzar las asignaturas del bloque 2 independientemente de haber acreditado o no asignaturas del bloque actual es decir del bloque número 1 y por último si no si no re inscribiste asignaturas para el bloque número 2 no podrás ingresar al aula ni solicitar la inscripción extemporánea si es lo que acababa de comentar si uno no registró asignaturas para el bloque número 2 que va a comenzar el día 16 de septiembre pues ya no va a poder ingresar ni tampoco va a poder solicitar el que se inscriba en esas asignaturas se debe de esperar hasta enero que comienza el otro semestre pero la inscripción creo al parecer comienza en diciembre debemos de consultar muy bien el calendario académico escolar pues bien si fue de utilidad de este este vídeo te invito a que te suscribas ya que le des un like y actives la campana de notificaciones y si tienes alguna duda o comentario te invito a que la dejes aquí en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo tutorial